si señor poné más rico chau si quita la bola y le acabo me encuentro lejos del fuego y cantarle quiero estos besos a mi pago que lo añoro lo viste a mi recuerdo como el crepín de los montes lo viste yo así que canto de la humilde chacarera en la tierra de tu vamos gato papá y bueno amigos ahora no está fácil venir pasamos ya te voy a hacer el tercer corte con la camioneta quedó acá vamos a ver si pasamos con la nave se escucha en la charata el teléfono 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Han hecho para acá nada, tú? ¡No! ¡Vino herrera, ch! ¡Eh! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Linda, linda, linda! ¡Sí, señor! ¡Mira un noche! ¡Ah, sí! ¡Sí, lindo! Sí, papá. Sí, papá. Sí, señor. ¡Soma, papá! Sí, señor. Vamos, Emma. Sí, señor. Y bueno, en eso dijimos que íbamos a sacar uva. ¿Qué estamos sacando? Sí, señor. Parece que se rompió mi... La frontera esa. No sabe qué es el secreto. Está lindo el clima. Bien ahí. No, po. No, pejón. No, no, no. No, no, no. ¡Toma! No, no. ¡Toma! ¡Toma! vamos a la vuelta, que es hermoso queso guap bradate Sí señor, sí señor Ah, ¿qué te lo dan? Ah, sí Arriba, Lerchi, ¿está bien, Clau? ¿Para? ¿Para? ¿Para el alto? Sí señor Ayodo en aquella mañana Cuando el sol viene saliendo Ya rara de cinturales Vente a secar floreciendo Ah, sí señor ¿Qué? 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 Mirando en el horizonte Cuando se arruma la calle tampoco tiene delicado Hállame Mítima gente ni mente Se voló Me acostumbre a vivir Ah, sí señor ¿Cómo te hace eso? ¡Poné más rico chau! ¡Poné más rico! Con la evolución Con la evolución Vete Si señor, si señor Si señor Si señor ¿Qué tal? Si Chicona Si señor Si señor Toma ¿Cómo estás ma? No 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 Si papá Toma No Se me fue Soltó No 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 Nadia Si 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 Padre Estamos llamos Disculpe la filmación, pero Sí, señor Toma Sí, señor Ahora va a llevar tu caña ¿Cómo te haces, gato? Ay, señor ¿Estás activado, picada? Sí, señor Qué barba, impresionante, gato Con un quesito casero ¿Queso casero? ¿De dónde es? ¿Laguna Blanca? No, acá en la zona ¿Ah, acá en la zona? Sí, es de Salazar ¿Qué viene ahí? ¿Y acá? Una bobita, mirá Todo filmado quedó la captura, Denso Al agua Ah, acá en la zona ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Señor! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Otro piquete era! ¡Señor! Intratable está. ¡Hala, a ver! ¡Mi vida! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasaste, cocinero, eh? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste, cocinero, eh? ¿Qué pasaste, cocinero, eh?